No me amures, quiero aprenderte despacio Aprender de tu respuesta la mejor Repetir y lentamente hacer repaso Hasta aprender de memoria la ecuación De la fórmula perfecta que despierta Que conduce en tu sistema esa inclusión Repetida y en cadena de caricias y de besos De ternura sin medida en nuestro amor No me apures, esta noche quiero amarte Lentamente y muy despacio Hasta perder la garzón, la noción, el control En tu cuerpo morir de amor Como lobo, como fiera, como tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda vela Como lobo, como fiera, como tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda vela De la fórmula perfecta que despierta Que conduce en tu sistema esa explosión Repetida y en cadena de caricias y de besos De ternura sin medida en nuestro amor Como lobo, como tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda vela Como lobo, como fiera, como tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda vela Como tú quieras Como lobo, como fiera, como tú quieras Ya no pongo condición Quiero entregarte mi amor Sin medida, ni frontera Como lobo, como fiera, como tú quieras Y como lobo al acecho Hasta que llegue el momento Quiero recorrer tus sendas Como lobo, como fiera, como tú quieras Esta noche quiero amarte Hasta perder el control La noción, la conciencia Como lobo, como fiera, como tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda vela Haciendo lo que tú quieras Amando a todo hombre, a toda marcha, a toda marcha Como lobo, como lobo, como fiera, como tú quieras En esa fórmula perfecta Repetida y encadena Provoca en mi esa emoción Como lobo, como fiera, como tú quieras Pídeme la vida, pida lo que quieras Pues amor por ti Siempre será primavera Que se mantiene al acecho Como lobo, como lobo, como tú quieras Hasta que llegue el momento Para llegar a su presa Como lobo, como lobo Y en este ambiente de amor Sin medida ni frontera Como lobo, como lobo, como lobo Yo quiero ser tu repudio Que te cuida, que te cela Como lobo Quiero arroparte mi pecho Hasta que pase el invierno Como lobo, como lobo Y cuando el invierno pase Quiero ser tu primavera Como lobo No me apures Que va a verte A mi manera Música 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 Gracias por ver el video.